¿Qué es lo más importante de este libro? Lo más importante de este libro es que Tania se abre totalmente y permite que el lector viva la vida de un deportista de élite, viva los juegos de dentro y sepa lo que piensa en cada momento un deportista cuando entrena, cuando compite, cuando está en lo más alto del podio y después. Lo que cuesta la medalla y luego lo que realmente vale. Yo la tengo en mi casa, me produce satisfacción verla, creo que he hecho un trabajo y estoy orgullosa de lo que he conseguido, pero es lo que se queda en un motel. En 1996, con apenas 16 años, se subió al podio de Atlanta para recoger la medalla de oro de gimnasia rítmica para España. Lloró sobre aquel escalafón por lo que tanto había renunciado y para hacer sonar nuestro himno y hacer ondear nuestra bandera en unos Juegos Olímpicos. Tania Lamarca cuenta ahora su experiencia en el libro Lágrimas por una medalla de la mano de la periodista Cristina Gallo. Bienvenidas a las dos. Gracias. Hola, buenas tardes. Supongo que de pequeñita para usted esto era como un juego, ¿no? Sí. Empecé con cinco años, era un juego, ¿no? Era un juego, empecé con cinco añitos en el colegio y bueno, entrenando una horita a la semana y con una actividad más extraescolar y bueno, la verdad es que hasta bastante edad, hasta los 14 casi casi es cuando me fui al equipo nacional, siempre ha sido como un juego, siempre ha sido una manera de divertirme. Nunca dejó de ser un juego. No. Pero, ¿por qué después no seguimos acordándonos de ellos? ¿Por qué no seguimos ya cuando han acabado y nos han hecho felices a nosotros viéndoles hacer y ganar esa medalla y subir al podio y a veces se nos olvida lo que han sido de ellos? Cuando llegas a lo más alto, todo el mundo se siente identificado con esa medalla y todo el mundo la siente como suya. Hemos ganado el oro en gimnasia, nos hemos llevado el oro en no sé qué deporte, entonces todo el mundo lo apoya cuando estás arriba. El problema es que hay un abandono cuando tienes que volver a tu vida real y ver que ya no estás en el deporte, sino que tienes que volver a alcanzar tu vida y es cuando ahí la gente desaparece. Hay campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, campeonatos nacionales, pero ¿qué tienen unos Juegos Olímpicos? Pues unos Juegos es diferente a todo porque de repente te ves, yo anteriormente había estado en un europeo y en dos mundiales y solo estás en la gimnasia. Cuando vas a unos Juegos te ves con el resto de deportistas y entonces sientes uno más, ya realmente dices que estoy en los Juegos y aquí compito con los que yo veía por la tele, con todos los deportistas que yo admiro, los tengo aquí compitiendo en el mismo estadio que yo. Entonces es totalmente otra dimensión. O sea que se mantiene ese espíritu griego todavía en los Juegos Olímpicos. Sí, se mantiene, se mantiene. ¿Y cómo asisten por ejemplo ahora que asistimos a una agria polémica en torno a Pekín 2008? De hecho, el otro día la antorcha olímpica se apagó, algo que a todos nos celó un poco el alma. Bueno, yo creo que se están llegando a mezclar política y deporte, que creo que no son compatibles. Yo lo que pienso, desde lo poco que puedo conocer, es que yo creo que se tendría que haber planteado igual cuando se le concedió la candidatura a Pekín. Todos estos problemas que está habiendo ahora, yo creo que se tendrían que haber propuesto cuando sale candidatura, cuando eligen a un país para unos Juegos Olímpicos, que requiera todas las condiciones. Y bueno, una vez que se le ha dado, pues bueno, los Juegos Olímpicos requieren unos valores que creo que están muy por encima de la política. En la época de la antigua Grecia incluso se paraban las guerras, cosa que ahora no hacemos. Se diera el significado de la antorcha precisamente, anunciar que llegaba la paz, que había tregua y que se acababan las guerras. Y en este caso parece que es cuando están empezando. Lo que nos preguntamos muchas veces es por qué cuando vemos por televisión o vamos al estadio a ver a los deportistas, los españoles, como quizás cualquier ciudadano de cualquier país, pues corean, sacan pancartas, gritan, lloran. Y luego nos olvidamos. Creo que tenemos poca memoria sobre el esfuerzo que ustedes han hecho para llegar ahí y poder, insisto, es que me parece algo que ustedes no levantan una bandera con su nombre, que levantan una bandera con la enseña del país. En el fondo somos todos. No sé si se siente un poco que tenemos poca memoria los españoles. Sí, muy poca, muy poca porque solo nos acordamos del deportista cuando nos vemos por la tele. Y cuando ganan. Y cuando ganan. Porque además yo siempre digo que si en los Juegos Olímpicos hubiéramos tenido un fallo, una caída o cualquier cosita que nos hubiera llevado al cuarto puesto, toda esa gente que nos valoró por nuestro esfuerzo no nos habría hecho nada. Y el esfuerzo habría sido el mismo. Hay una carta en la que a usted le comunican que al año siguiente después de los Juegos Olímpicos que por razones de peso que no puede usted continuar en el equipo y gracias. Hasta luego. Sí, es un poquito lo que pasa con el deportista de cuando realmente vale para ganar medallas y nos está sirviendo porque nos está ganando medallas y está en lo más alto, todo el mundo se preocupa de arroparle y que le vayan bien las cosas. En el momento que eso empieza a flaquear o que en un momento dado ya no le sirve, es cuando se ocupan de que ese deportista ya no esté y ponen a otro. ¿Entonces a usted le dieron una palmadita en la espalda y le dieron las gracias? Bueno, en mi caso no me dieron ni las gracias. Menos mal que le ganamos a usted una medalla de oro. Menos mal.